Buenas noches Comenzó a recorrer este camino Siempre en busca de cualquier lugar El abrazo, mi guitarra y el destino Es mi felicidad Y tengo la ofensión del peregrino Me alegro si alguien me quiere curar Disfruto el escenario de un testigo Que el alma voy a dar Boheme a esos señores y me animo Haré que el sueño se haga realidad Entrego el corazón, ese es mi estilo Cantar siempre a cantar Voy a su hogar y así vivo Cantarás pa' lo que buscan cantar Suben todos los vagos mercantinos Lo que buscan cantar Lo que buscan cantar La música alimenta mis recuerdos Sonidos que vienen de mí Personas y paisajes que he querido Ya no olvidarán Ya no olvidaré Cantando la pasión del peregrino No olvidaré No olvidaré No olvidaré Que el alma voy a su hogar y así vivo Que el alma voy a dar Yo vengo de mí Yo vengo de los vagos Percedidos Del mundo mi lugar Cantar siempre a cantar 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias.